Bienvenidos a 5 Minutos Con, una de las cosas que nos ha permitido la pandemia es darnos cuenta del ritmo vertiginoso que tenía nuestra vida y que estaba dejando consecuencias negativas tanto en el medio ambiente como en nuestra salud. Por lo mismo, muchas ciudades se han planteado un cambio en la forma de funcionar. Una de ellas es París y el cerebro detrás de ese cambio es el profesor franco-colombiano Carlos Moreno. ¿Qué tal, Carlos? Usted acuñó el concepto de la ciudad de los 15 minutos, una ciudad donde nuestra vida cotidiana transcurra máximo 15 minutos a pie de nuestros hogares. Cuéntenos cómo se le ocurre esta idea y en qué consiste. Efectivamente, este concepto es el resultado de un trabajo de investigación con mis equipos en la Sorbona basado en el hecho de que para luchar por el cambio climático era necesario atacar de raíz el problema y el principal contribuyente son las ciudades y las movilidades dentro de las ciudades. Pensamos que en ese caso es mejor reducir las movilidades, vivir más en la proximidad, en los barrios, localmente. Profesor, tomemos como ejemplo la ciudad de París, tiene 17 barrios, 2 millones de habitantes, un poco más, una periferia que depende completamente del centro de aproximadamente 12 millones. ¿Cómo se cambia una ciudad así tan grande en este otro esquema? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué plazos se pueden considerar? Lo que queremos hoy en día es revitalizar la proximidad para que en cada barrio mezclemos seis cosas. Vivir, trabajar, hacer nuestras compras, cuidarnos en salud física y mental, acceder a la educación y agricultura y tener lugares de esparcimiento. El proyecto de París es traer en la proximidad esas seis cosas para que cualquiera de los parisinos podamos acceder a ellas simplemente a pie o en bicicleta. Es un proyecto sobre seis años. ¿Qué responde usted a los que lo llaman utópico? Hace cinco años me decían que era una utopía porque el concepto era bonito, pero nunca se podría trabajar cerca de su casa. Simplemente hay que coger un mapa del mundo hoy en día y ver que París lo está haciendo. Que igualmente la red mundial de ciudades, el C40, a la que pertenecen ciudades de Chile, Santiago, entre otras, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Ríos, Sao Paulo, el C40 adoptó como estrategia, saliendo del COVID, la ciudad de los 15 minutos. Pueden mirar ahora la ciudad de Milano con su alcalde, la ciudad de los 15 minutos. Y toma las campañas electorales que hay en día, hoy, en diferentes partes del mundo. Ayer en New York, en diferentes ciudades como Cincinnati, Sacramento. Es una situación que se produce en el mundo entero. O sea que la utopía fue hace cinco años. Muchas gracias Carlos Moreno. Y ustedes continúen.